Viva ha tenido un año muy retador, con muchísimos temas que hemos tenido que ir navegando, coyunturas, la coyuntura nacional, la coyuntura internacional, pero además enfrentarnos a un monopolio, a una empresa que estaba consolidada y llevaba 120 años como único participante en el mercado. Entonces realmente ha sido un cambio de paradigma completamente, somos yo creo que un agente de cambio muy profundo en el tema bursátil en el país. Tenemos ya 16% de participación de mercado en el tema de operaciones, hemos logrado ya tener el 25% de las nuevas emisiones que se están llegando y financiando a través del mercado. Tenemos la confianza tanto de casas de bolsa que están operando con nosotros, que son nuestros clientes, pero también de inversionistas, también de empresas que se han acercado a Viva, que están interesadas en la oferta de valor, que han tenido confianza y de hecho han hecho emisiones de este lado y cuando lo han hecho han regresado. Entonces todo esto habla del equipo, de la potencia, del talento que hay, de la tecnología que traemos, de la disrupción tan importante que estamos logrando en términos innovadores y de punta de lanza, poniendo a México a la vanguardia del mundo. La mujer tiene un papel relevantísimo en el crecimiento y desarrollo de este país. Si queremos crecer a tasas arriba del 4%, lo tenemos que hacer incluyendo a la mujer, porque muchísimas mujeres que tenemos potencial y que tenemos talento, que tenemos ganas de hacerlo, pues desgraciadamente luego no podemos hacerlo por falta de oportunidades o por falta de infraestructura que nos apoye a tener la combinación de vida laboral y personal. Entonces creo que me encantaría pensar que hay grandísimas oportunidades para las mujeres que vienen, porque eso va a contribuir a que haya crecimiento económico. Esto no nada más se trata de justicia social y de equidad social, se trata de generar rendimientos a este país y generar crecimiento. Entonces creo que las mujeres tenemos muchísimo que dar, estamos empezando a ver estos resultados y vendrán buenos años para nosotras.